Atención, guerra muerta Fusión, guerra muerta Todo nuestro dinero para sus armas Y para la educación no hay nada No colabores con ellos No estaremos nunca a su servicio Ya estamos dispuestos a su hermano Paremos un mundo sin ganar Fusión, guerra muerta Esta no es buena para niños Mi roca es el timón, lo peor viene después Fusión, guerra muerta